Buenas noches, el club de fútbol américa recibe el estadio azteca Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos Y es que las Águilas del América se enfrentan al Real Estelín En el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF Señores, antes de continuar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que las Águilas del América Vencerán al Real Estelín Y avanzarán hasta los octavos de final Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Así que ponte cómodo Y vamos a conocer estos detalles Y vámonos, porque es martes Martecito futbolero Y el día de hoy tendremos un partidazo Ya que las Águilas del América Recibirán la visita del Real Estelín En partido correspondiente a la vuelta De los dieciséisavos de final De la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es señores Vaya partidazo se nos viene Y es que las Águilas del América Necesitan ganar sí o sí este partido Si lo que quieren es avanzar Hasta los octavos de final Pero enfrente tienen al equipo de Real Estelín Equipo que se ha comportado a la altura Bastante bien Y ahora El América no la tendrá nada fácil Así es señores Este partidazo se va a jugar Este miércoles 14 de febrero Justamente el día del amor y la amistad Y dará inicio a las 9 de la noche En bastante buen horario Horario 100% estelar Para que ustedes no se lo pierdan Señores rápidamente Por un lado tenemos al equipo de Jardiné Las Águilas del América Como recordaremos En la Liga MX Vaya que llegan bastante bien Vienen de visitar al equipo de León Y en esa ocasión amigos Gracias a un golazo En el último minuto O sea al minuto 90 Jonathan el cabecita Rodríguez Terminó por darle los 3 puntos A la América Y terminaron por vencer a León A media semana Como sabemos Viene de enfrentarse En la Liga de Campeones de la CONCACAF En su debut Viajando Hasta el país de Nicaragua Y en esa ocasión amigos Las Águilas Nada más no pudieron Ya que comenzaron el partido Yéndose abajo En el marcador Y ya por ahí Por el medio tiempo Ya iban perdiendo 2 goles a 0 Y bueno Y en el último minuto Gracias a un gol de Quiñones Las Águilas Terminaron por caer Y al final Terminaron por perder 2 a 1 Pero ahora En cancha del estadio Azteca Buscarán sacar el triunfo Y ojito Que si logran ganar este partido Estarían avanzando Hasta los octavos de final Donde muy posiblemente Se estarían enfrentando Al equipo de las Chivas Así es señores Tal y como lo escuchan Posiblemente tendríamos Clásico Nacional En los octavos de final De la CONCACAF Para que esto pase Necesita vencer Al equipo de Real Estelín Por 2 goles Y no recibir ninguno Y bueno amigos El partido entre el equipo De la América Y el equipo Del Real Estelín Correspondiente A la Liga de Campeones De la CONCACAF Lo podrá seguir A través de la señal En vivo de Señores Como sabemos Estos partidos De la Liga de Campeones De la CONCACAF Son única y exclusivamente Transmitidos Por la señal De Fox Sports Y por la señal De Fox Sports 2 Que únicamente Se puede ver Por estos canales No se podrá ver Por televisión abierta Únicamente se podrá ver Por el canal De Fox Sports 2 Que por cierto Si tú cuentas Con el servicio De Megacable Lo podrás estar viendo Lo podrás estar viendo Por el canal 305 ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees Que gana este partido? Coméntalo aquí abajo En la caja De los comentarios